¡Hola, hola! Bienvenidos a Cocinante con Thelmy, yo soy Thelmy y hoy vamos a hacer puré. Para hacer puré de papa vamos a utilizar cosas indispensables y lo que yo le llamo lo que tú puedes adegar, pero yo que tú lo amo. Lo principal para hacer puré de papa, por supuesto, la papa. Lo que tengo aquí son papitas chiquitas de cáscara roja, que las he picado en cuadritos. Trata de hacer los cuadritos lo más cercano al mismo tamaño posible porque es la mejor manera de cocinarlos. Si tienes una papa de este tamaño y una papa de este chiquita, la papita chiquita se cocina más grande que la grande. Ahora nadie va a venir a tu casa a medirte las papas, tú lo pones como tú quieras, no te compliques. Lo otro que vamos a necesitar por seguro es queso crema y mantequilla. Yo sé, esto no es para cachiaco, esto es una receta que te va a engordar, pero te va a gustar. No lo hagas todos los días, pero cuando lo hagas, te vas a tocar de mí. Es una barra de mantequilla y una barra de queso crema. Y, por supuesto, la leche. La leche, ahora mismo la tengo fría porque te lo estoy enseñando, la vamos a necesitar más adelante. Pero en el momento de la denuncia la vamos a calentar un poquito. Porque, ¿qué pasa? Si tú le echas leche fría al puré de papa, en el momento que estás preparando, como caco más raro pasa ahí, no queda tan bien. Cuando la calientas un poquito, ok. Estamos hablando de otras palabras. Entonces, los otros indispensables, por supuesto, que es el agua, porque tienes que hervir la papa. La sal y la pimienta. Más indispensable que eso, no lo podemos poner. Ahora, un error fundamental que hacen la gente. ¿Qué cosa que me parece que ya salió en el video? ¡Dile, hola, Julius! Ok. Una cosa indispensable es, mucha gente pone el agua a hervir, después le echa la papa. Y no se hace. ¿Por qué? ¿Volvemos al problema de que se cocina por fuera de una manera más rápido que por la otra? No. Vamos a poner la papa, le ponemos el agua fría y lo ponemos a calentar. ¿Qué pasa? Todo se calienta a la misma vez y todo va teniendo una temperatura constante desde el momento que inicia hasta el momento que termina. Yo tengo aquí cinco libros de papa, porque en mi familia decimos que somos muchos, por supuesto. Tú puedes poner la cantidad que tú quieras. Más o menos, por las cantidades dependiendo de tu familia. Si es una familia de uno, de uno, de uno... Él quiere salir en el pie de hoy. Ya que yo la tengo picada, lo primero que vamos a hacer es ponerle el agua. Voy a echar un poco de sal. ¿Por qué? Porque la sal... La papa necesita mucha sal. Entonces yo la voy a echar al agua, porque ella me va a estar cogiendo sabor desde ahora. Porque acuérdate que la papa es muy blanda. Lo voy a poner ahora en la candela. Voy a empezar a esperar a que hierva. Y cuando hierva, entonces le voy a poner el temporizador 15 minutos. A los 15 minutos voy a empezar a chistearlo con una espumadera y un tenedor. Si ya veo que está suave, ya lo puedo sacar. Le quito el agua, pero voy a volver a poner las papas aquí adentro. Porque voy a hacer el proceso final también adentro de mi cazuela. Para el proceso final, como te digo, vas a necesitar un arco para apostar la papa. Puedes usar esto, que le llaman, tú sabes, el... No, no sé cómo le llaman a esto. Voy a poner la papa aquí, sale. Y lo bueno que tiene esto es que la cáscara, si no te gusta, se va a quedar acá adentro. Y aquí te va a salir un ojito bien finito, bien... Bien delicioso. Mira, se me sale la bocada, bueno, a ver que hay que hacer en eso. O lo otro que podemos hacer es con un whisky. Yo tengo una receta diferente, que trae igual mantequilla y esta barra de ajo. Esta es de lo que está poniendo con tu receta. Y he hablado enteramente con el whisk. Pero eso te digo, lo voy a esperar para la próxima. Lo voy a hacer con un tenedor también, si no tienes... O sea, no te compliques tú, aquí se posicioné porque es más. Vamos para la candela y déjame que me calle, porque si sigo hablando aquí, nos voy a coger los 1500. Ok, lo único que he hecho es sacarle el agua y devolverlo a la candela. En este momento lo voy a poner bien, bien bajito, porque lo único que quiero hacer, es aplastar las papas. Ya una vez que lo tenemos todas aplastadas, como tú ves, mi consistencia está bien, empezamos a incorporar el queso crema y la mantequilla. Ya lo tengo casi todo combinado. Bueno, casi todo no, bastante bien combinado ya. Y este es el momento donde vamos a empezar a echar lo que tú quieras echarle. Lo puedes dejar así y nada más que echarle un poquito de leche y saltar el paso final de la leche. O lo puedes hacer como lo hago yo. Que es, por supuesto, bastante queso para misano. Que si no tienes queso para misano, lo que tienes es picorino romano, lo puedes usar también. Yo porque siempre tengo para misano a la mano. Mi cebollino, porque es algo verde, algo fresco. Y vamos a combinar esto. Y vamos a empezar ahora a incorporar la leche. Que acuérdate que te lo comenté, la tengo un poquito calentada. La puse unos segunditos, casi un minuto ya en el microwave. Y la vamos a echar de poquito a poquito. Hasta que tengas la consistencia que te gusta. Ahora, si te sientes que quieres ingotar un poquito más, le puedes en vez de hacerle leche. Le puedes echar un poquito de crema. Por supuesto, de crema completa. Pero bueno, ya, esa es tu decisión. Yo te digo que le eche leche. Y yo creo que para mí, con media copa de eso, de leche, va a ser más que suficiente. Vamos a echarle un poquito de sal y pimienta. Porque aunque le echamos sal al agua, y el parmesano tiene sal. La sal es indispensable para cualquier comida. Voy a cambiar. A mi cuchara de madera. Para asegurarme que la consistencia completa es como yo lo quiero. Y si acaso le echo un poquito más de leche. Y vamos a probar. A jugar. ¡Vamos a probar primero! ¡Es beba! ¡Forky! ¡Duermit! ¡Ajugo, papá! ¿Tú sientes la mantequilla? El queso crema. El cebollino. Todos los sabores que mezclan en la boca. La estoy comiendo con mi pollito empanizado. Y si quieres la receta la puedo dar en otro video. ¡Ay! La combinación perfecta. Ok. No me termines el video porque yo quiero comer. Entonces. Si les gustó el video, por supuesto, acuérdense como siempre. El dedito hacia arriba. Suscríbete al canal. En el cuadrito de abajo. Y a la campanita de andado. Para que tengamos notificaciones. Y como siempre. Los voy a la próxima. Gracias por ver el video.